Sí, hoy el acto de colación de los chicos de quinto, un acto muy emotivo, donde 150 alumnos egresaron de esta institución, muy contentos por los resultados, por los logros, que en definitiva no hace a la calidad humana, básicamente la calidad humana no se califica, es de acuerdo a lo que uno actúa. Cuando había dificultades, trabajamos juntos, cuando teníamos conflictos también, es decir, trabajamos siempre, el diálogo siempre estuvo presente. Bueno, ¿qué nos puede contar de esta promo 23? Sí, una participación excelente, no tan solo acá en la institución, sino para afuera en la institución, participamos en muchas acciones que desde el Ministerio de Educación las habían programado, ya sea en actividad solidaria, en trabajos de estos, de la convivencia, que es muy interesante, y también con trabajos de mejora que hacen de que uno potencie y logre algunos resultados que impactan en la sociedad. Para usted también como director finaliza otro año, ¿no? ¿Qué le parece, o qué le pareció, cuál es el balance que se hace ya a esta altura de este 20 meses? Fue un año lindo, tranquilo, logramos superar situaciones que hubo, porque si digo que no, estaría faltando la verdad, pero hubo situaciones que tuvimos la certeza para resolverlas y poder dar muestras y mostrar una imagen hacia afuera de lo que somos como institución. Logramos buenos resultados, el equipo docente funcionó bien, hay profesores excelentes, profesores que son los pilares de la escuela y los nuevos que se están acoplando también, así que no tan solo a los docentes, sino a todo el personal que trabaja con nosotros, al personal de maestranza que hace que sea visible el colegio con esta imagen, al grupo administrativo, que también es muy bueno, que trabaja junto a un equipo directivo y que da respuestas a todas las situaciones que se nos presentan, nunca nos hemos escondido, hemos dado la cara ante la adversidad y por eso hoy podemos decir que hemos llegado y hemos logrado un año muy bueno. Hemos gestionado muchas obras, hemos comenzado por los baños, que hemos cambiado toda la grifería, que eso es de todos los años, hemos luchado para que las instalaciones del colegio estén acorde a las circunstancias, también hemos gestionado eso y también lo hemos logrado, hemos solicitado la pintura del colegio que la hicimos parcialmente, porque no alcanzó por el tema de esta cuestión económica de inflexionaria, y bueno, quedó pendiente el tema de la ampliación, que vamos a seguir luchando para que esto se haga y se haga efectivo porque es necesario, hemos mantenido los aires climatizados al 100% y eso es muy interesante, sabemos que ahora con estas temperaturas elevadas nos hace falta, que creo que es una de las únicas instituciones de acá del medio, que está plenamente climatizada y por eso, bueno, seguimos luchando para mantener los aires y para luchar con todo lo que es necesario mantener esta situación de mejora, ¿no? ¿Qué queda de cara a este cierre de año? ¿Cómo están con las cuestiones académicas puntualmente para los chicos que se cierran materias? Sí, tenemos, mañana comienzan las mesas de examen para previos, libros y equivalentes, y el 19, 20, 21 y 22 para alumnos regulares que nos quedó pendiente de esta situación de que no ha podido acreditar los espacios durante el año. Por otra parte, adelanto una situación, el año que viene vamos a inaugurar un aula digital que tenemos todas las herramientas para hacerlo, vamos a trabajar para ello, ya vamos a informar cuándo, ese sería un desafío porque necesitamos tener, en los tiempos que corren, un aula digital con todos los recursos necesarios para que todos los profesores que estén ya capacitados y puedan dar clase en esa aula digital. ¡Gracias!